Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Zona Franca, en estos especiales que, pues, casi por obligación uno cuando se dedica a estas cuestiones de cultura lo hace, pero siempre es un placer. Esta vez vamos a hablar de un elemento que casi no he tratado y que a veces sí escribo, que es de música, y para eso traje especialistas en el tema, que para empezar son muy buenos amigos y que aparte son gente que curiosamente se dedican a escribir de música en un espacio donde por sí si uno escribe de cine no tiene como las oportunidades de escribir de música, pues está más complicado. Aquí está Jorge y Luis. Gracias, Dios. ¿Cómo están? Gracias, Dios. Muy bien. Sí, aquí con un cabecito y un monstruo de la Laguna Negra que se cayó. Les dije una tarea muy interesante, porque vamos a hablar de los discos de la década. Estaba viendo que sí se les complicaba. Jorge me decía, ¿cuál es el hijo? ¿Cuál es el hijo? Y la verdad es que yo personalmente creo que cuando uno habla de los discos que formaron una década, no estamos hablando tanto de como el resultado de los años, sino el resultado de cada uno como individuo. Curiosamente, lo estaba poniendo en contexto, pues ciertamente la década de los 10 es la década en donde yo por lo menos estoy como más profundizado en saber qué es lo que estoy escuchando, porque antes sí era así como de estos muchachos que escuchaban todo lo que en TV les arrojaba y ya después uno va buscando su propia identidad musical. Sí, creo que también, bueno, es como raro en esta parte que dices de que también creo que yo esta década es donde más me he clavado en buscar o en consumir cosas más pensadas o tratar de enfocarme más en qué quiero escuchar y en qué quiero cultivarme, pero también tenemos algo muy padre y raro que es como Spotify que te inunda y te manda cantidad de música, que es como esta contraparte. Yo al menos me clavo como en buscar y seleccionar discos, seleccionar artistas y darle mi tiempo a eso, pero por otro lado tienes esta plataforma que te manda música por todos lados y que, caso curioso en este ejercicio de buscar los discos de la década, Spotify no te orilla a no escuchar discos, a no escuchar canción, sencillo, 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 sencillo y que no te claves en escuchar discos. Digo, no sé si su estrategia sea que ya no compres discos o cual sea, pero... Creo que sí, porque ahorita los nuevos mercados es más por el sencillo. Exactamente, entonces eso también tiene que ver con esta, bueno, tuvo que ver para mí con este ejercicio de encontrar esos discos que como dices no es que hayan marcado la década, sino mi década, ¿no? O sea, lo que yo viví, cómo me marcaron, cómo fueron y pues sí, fue un ejercicio padre, difícil, todavía sigo pensando que me falta un ejercicio de poner y que debía haber quitado unos, pero bueno, sé que elegir de cinco hijos a todos los que... Exacto, regalos, ¿no? Muy difícil, pero padre. Al que no le costó nada de trabajo fue Luis. Fue el primero. Sí, fue un cuestión de noción. Ya lo tenía hecho. Sí, ya sí. El as bajo la manga. No, de hecho, en la misma rapidez con la que elegí mis discos, con la misma rapidez empecé a pensar y empecé un poco a torturarme en cuáles dejé afuera. Entonces, creo que esa idea como de Spotify, de como volver al sencillo, se me hace como muy cíclico, ¿no? Por ejemplo, si recordamos como los primeros años del rock and roll, la idea era, la lógica era la del sencillo como tal, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso como es como casi de Nietzsche, ¿no? De volver en el tiempo. Hay cosas que parece que giran, ¿no? Por ejemplo, el asunto de los géneros y como las categorías musicales, hablábamos de Strokes, ¿no? De esta generación de bandas que, hablando estrictamente generacional en ese sentido del tiempo, parece que estas bandas hay un cambio, ¿no? A partir de su surgimiento y el impacto que generan en la cultura, que después empieza a atomizarse la misma industria, ¿no? Se generan nichos distintos. Creo que los nichos ahora son cada vez más específicos. Me acuerdo que una vez estaba leyendo sobre la historia de la música electrónica y también como sus diferentes ramas, por ejemplo, ya hablando del house, el house es como un árbol y en ese árbol las diferentes ramificaciones que tiene, ahora ya es posible concebir el minimal step house, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es lo que pasó en esta década de los 10, ¿no? Si ya teníamos estas ramas en donde muchos empezamos a escuchar música o empezamos como a investigar, esta década fue para muchos, como venimos hablando, ese como descubrimiento o redescubrimiento en muchos casos de tiempos que no nos tocaron vivir. Y justo estas plataformas nos permiten, además de los N número de blogs y publicaciones sobre música, tenemos como un abanico que tal vez los habitantes, los jóvenes, por ejemplo, pienso en los jóvenes de los 90 o de los 80 o de décadas previas, no tenían simplemente el acceso a esa cantidad monstruosa de material, ¿no? De hecho, es algo que una vez platicaba con un amigo, una de las cosas que no elegimos ninguno de nosotros no fue, bueno, más bien fue ni Swans ni Death Grips. Y en el caso de Death Grips es como de, esta banda es específicamente de esta década porque no me imagino que en los 90 hubiera una banda que tuviera ese mismo impacto como Death Grips, ¿no? Sí, ahorita ya nos, como decía Jorge, ¿no? Ya los espacios ya se hicieron como más de nicho, cada quien ya escucha como su propio género, o sea, se volvieron a enclaustrar, pero de alguna manera también podemos percibir como de que ciertos elementos perdieron como ritmo y momento, ¿no? O sea, el rock and roll ya no es como el de Andes y el hip hop y el rap están en un avance que ya no nada más es como del impacto que todo el mundo lo escucha, sino de que ya tiene su madurez, que precisamente en algunos casos que nosotros elegimos son casos en donde uno se queda, bueno, ya ni siquiera están hablando de fiestas, ya están hablando de una relevancia sociopolítica que no era algo concebible en otra época. Sí, 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 ha sido un avance. Los géneros, tal cual como comentaban también, los géneros han cambiado muchísimo en cuanto a lo que representaban hace dos décadas, o de qué hablaba un género, de qué hablaba otro género, a quién representaba, a qué parte de la sociedad representaba, han evolucionado hablando del rap del hip hop muchísimo. Y bueno, ahora que comentaban también de esta diversificación de la música, estaban viendo lo del rap de Spotify, de que, no sé, 600 artistas nuevos cuando se hiciste en el año, y yo no me acuerdo de 10, o sea, es como que salieron esos 600 artistas nuevos, entonces se vuelven tan banal lo que escuchas a veces, y entonces tienes que obligarte, o al menos yo en mi caso tengo que obligarme a escuchar los discos, a decir, salió un nuevo sencillo de tal banda que me gusta, no me voy a quedar con lo que me dio Spotify, de lanzarme el sencillo y seguir a la siguiente ronda, o a la siguiente banda. Entonces te regresas a escuchar el disco, o a comprarlo, o no sé, y creo que eso es valioso para los melómanos, los que me gusta la música, porque nos regresa a lo mejor esa sensación de voy a esforzarme un poco más por ir a ese disco, por regresar al disco. Y es un sentimiento que creo que, digo, no lo hace Spotify adrede, pero te regresa como ese esfuerzo otra vez de quiero escuchar el disco, dedicarle una tarde a un disco, no tener la música de fondo, no tener la música como nada más de, pues sí me gusta esta banda y la voy a tener ahí, sino decir, a ver, este disco le voy a dar su oportunidad, y eso cuando yo estaba recordando mis discos de la década, me acordaba de cuando le di tiempo a este, le di tiempo a este, y te acuerdas de qué te generó, qué sensaciones, qué sentimientos, qué estabas viviendo en ese momento, cuál era el contexto, y creo que eso es muy valioso, a pesar de toda esta invasión y lluvia de miles de cosas tan banales en la música que te dejan las plataformas, lo valioso es eso, que te acuerdes de un disco y te recuerde muchísimas cosas, y eso es chico. Muy bien, ¿quién quiere empezar con su lista? Pues si quieres, te cedo la palabra. Bueno, sí, flash, pues, en mi ejercicio para seleccionar los discos, me guié mucho, sobre todo, en cosas muy subjetivas, en cómo me acerqué a esos artistas, quise, uno de mis criterios fue como la diversidad, el tema, también como de la transición, mi lista tiene que ver mucho con la transición, por ejemplo, el primer disco, que es This is Happening, de LCD Sound System, se me hace muy curioso el caso de James Murphy, que es el cerebro, el alma de LCD Sound System, porque él, desde el inicio de su carrera, a principios de los 2000, ha tenido muy claro como lo que quiere hacer, aún en medio del revuelo en el que vivimos, lo que significa vivir en el siglo XXI, él, desde el inicio, es un caso interesante, porque en sus letras está muy marcada su filosofía como de vida, por ejemplo, tiene una canción, que a mí me gusta mucho, que no es del disco en cuestión, es muy previa, es de 2002, se llama Losing My Edge, y en esa canción hay un verso en donde menciona que, el protagonista de esa canción, es un músico, y dice que vendió sus guitarras para comprarse secuenciadores y teclados, con esta idea como del cambio de siglo, creo que ahí está como reflejado, cuántas bandas surgieron, que empezaron a hacer otra serie de búsquedas, probablemente ya no dentro como del espectro del rock, pero sí como con el espíritu, porque LCD Sound System tiene muchas conexiones con el, con el punk, con el funk, es una banda muy rítmica, pero sí tiene este fondo electrónico, él en este disco de This Is Happening, de hecho estuvo a punto de no suceder, él ya le iba a, ya le iba a, digamos, él ya daba por muerto casi casi a LCD Sound System como proyecto, porque él ya iba a hacer otras cosas, se iba a enfocar en la producción James Morphe, el asunto es que por ahí tenía el gusanito creativo, de ver hasta dónde podía llevar el proyecto, entonces es como de estos discos caprichosos, un proyecto caprichoso, y en ese inter, una anécdota curiosa de James Morphe, es que lo contrataron en ese tiempo para producirle a Britney Spears, ahí hay una transición extraña, porque sí llegaron a grabar, sí llegaron a pisar el estudio y a colaborar, pero parece que algo no funcionó, algo no terminó como de pegar entre esos dos mundos, no me imagino que, contrastantes, al parecer no, los productores, los ejecutivos de la disquera de Britney, que era EMI en ese tiempo, no quedaron como satisfechos con el trabajo que estaba haciendo James Morphe, y ahí acabó la colaboración, no sucedió tampoco, entonces es muy irónico que el título del disco sea This Is Happening, porque finalmente también tiene que ver con este asunto, de la espontaneidad, es un disco muy espontáneo, hay una canción en donde James se confiesa sobre esta anécdota de Britney, y dice, acepta incluso en la letra de esa canción, que él no es como fabricante de éxitos, o sea, la canción se llama I'm Not Making Hits, y dice así literal, yo soy productor, hago música y tal, pero no soy un Farrell, no soy un Timbaland, que eran como los productores, las máquinas de éxitos de la gran maquinaria pop, conectada con Britney, Justin, todos los, y de la década previa, entonces es interesante que en este disco a tal grado no le interesa la radio a Morphe, que hay canciones de nueve o diez minutos, o sea, es impresionante, y cuando las escuchas no te genera esta sensación como pesada, o de decir, bueno, a esta canción le sobran minutos, porque el disco está tan bien pensado desde el punto de vista de las letras, la cuestión instrumental, parece que todo está perfectamente medido, y cuando empiezas a escuchar este disco, bueno, yo recuerdo cuando lo descubrí, que una de las cosas que me generaba era como esta sensación de novedad, de que sí identificas elementos como del pasado, tal vez por la cuestión de los instrumentos, o por las influencias del propio Morphe, pero sí te da esta sensación como de futuro, que eso es algo que identifica mucho a él ese de Sound System, porque es una banda con un pie como en el futuro y otro pie en el pasado, porque nunca reniega de esas influencias, incluso del post-punk, y siendo el neoyorquino un producto netamente neoyorquino, de repente puedes escuchar ecos a Talking Heads, de repente puedes escuchar incluso eco a Blondie, a cosas meramente el pop de esas épocas de los 70, 80, entonces él ese de Sound System tiene esa parte pop, pero también tiene esa parte que es como vanguardista, entonces él, James Murphy ha logrado como esta ecuación en donde perfectamente, estoy seguro que por su capacidad que él tiene como músico, tal vez podría aspirar al gran público, porque él ese de Sound System creo que no es una banda como de masas, no, es muy cerotrada, sí, pero lo curioso es que cuando se presenta en festivales, o sea, sí es banda de festivales, digamos, las veces que ha venido a México, que creo que tampoco han sido más de tres o cuatro, cuatro creo que son muchas, ha abarrotado, o sea, los espacios en donde se ha presentado, es una banda de culto que incluso tiene esta dinámica interesante en donde cada uno de los elementos que compone su música, como decía, está perfectamente pensado, no sabe bien cuáles son sus alcances como músico, como creador, porque prácticamente James Murphy es como una especie de Dylan en el sentido de que hace un poco de todo, él es como su productor, es integrante de la banda, es el cerebro, a veces incluso es el que firma los contratos, es su propio RP, como se dice acá, y a la vez, también él ha tenido esta otra faceta como productor externo, pero en This Is Happening, y mencioné el término de transición, porque también este disco tiene mucho esta parte de que está conectado con esa época de inicio de los 10, porque es de 2010 el disco, se publicó a mediados de 2010, y es interesante como, si ahora visto a la distancia, ahora que lo escucho como con estos años de distancia, y lo relaciono con discos más pegados al final de esta década, parece que con ese disco trazó varias rutas, que esa fue otra de mis guías para elaborar mi lista, encontrar estos discos que de alguna forma tienen conexión con cosas del pasado musical, que surgieron en esta década de la que estaremos hablando, pero que también parece que generan unas rutas hacia el futuro, o sea, hacia un tiempo posterior, no sabemos qué música va a surgir en la siguiente década, pero sí podemos tener como cierta base para decir, bueno, esta fue la música que se generó en estos años, que tiene conexión con otros géneros, pero que es un producto que puedes identificar, y que puedes ubicar no solo en cuestión temporal, también en la cuestión estética, porque LCD Sound System tiene una estética muy peculiar, que no se parece, por ejemplo, una banda contemporánea de ellos, y que incluso es del mismo grupo, de la misma disquera de la DFA, es The Rapture, no, tristemente The Rapture ya no existe, LCD Sound System ha logrado sobrevivir, ¿está teniendo más discos posteriormente a esta década? Sí, de hecho, este año, LCD Sound System volvió, publicaron un disco, que es muy diferente a This Is Happening, pero que sí hay algún tipo de vínculo, o al menos yo, escuchándolos, pero siento que This Is Happening, es como un punto alto, en la carrera de LCD Sound System, por la ambición, porque es un disco ambicioso, la canción más, el único sencillo que tiene, es Drone Girls, que es la canción como de, es como su canción de tres minutos para radio, para hacer este, pero el resto de las canciones, no es nada amigable, para fines comerciales, porque como mencionabas, son canciones muy largas, incluso hay una cuestión como... Yo recuerdo, de hecho, de ese disco, cuando lo había bajado, yo bajo mi música, recuerdo mucho que, la versión que yo encontraba de ese disco, es una versión que pega, como las primeras tres canciones, en una canción casi de media hora, ¿no? Sí, la primera dura como diez minutos casi, empieza con una canción, que dura como diez minutos, la introducción, y creo que en esa canción está, es como el prólogo de lo que vas a, de lo que te va, a lo que te vas a enfrentar en todo el resto del disco, no hace ninguna concesión hacia lo comercial, hacia la radio, y eso creo que lo respeta mucho en todas las canciones, y creo que ese es el disco en donde James Murphy es como muy fiel a su filosofía, y creo que eso también lo hace valioso, además es muy rítmico, es de estos discos que uno identifica como en el cuadrante musical del punk funk, que siempre ha caracterizado a su estilo, pero de repente sí se permite como ciertas licencias, por ejemplo hay una, recuerdo una canción que es casi un monólogo hablado, es como un flujo de conciencia de James Murphy, porque a James Murphy tiene una parte que, a pesar de que se enfoca mucho en lo instrumental, sí, 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 estoy seguro que es un clavado de las letras, porque este disco en particular es como, hay una parte en donde sí refiere mucho como a la angustia, del tiempo, precisamente el tiempo de la angustia como en Estados Unidos, porque venía esta época de la crisis, de la crisis relacionada con la economía, y con la transición que hubo en términos políticos en Estados Unidos, y también es un disco que tiene que ver con esto, y en las letras está reflejada esa parte, pero no se siente como artificial, o sea, funciona de una forma que creo que es muy, sí, no es como panfleto, es como más bien una, una reflexión, sí, una reflexión del mismo, ajá, exactamente, sí, y James Murphy tiende mucho a eso, y en este disco creo que es donde más lo redondea, creo que es el disco más redondo de los que han, de los que ha publicado, LCD Sound System, y es el más sólido en esos términos, porque el disco de este año no ha tenido como muy buena crítica, o la misma crítica como generalizada que tuvo This Is Happening, que incluso creo que tiene por ahí hasta nueves y dieces, dependiendo del medio, o el criterio que se siga, pero ese disco incluso ahora sigue teniendo como estándares altos, mucha gente lo tiene en este estándar alto, y creo que el tiempo le ha hecho como, le ha hecho como justicia, o el tiempo no le ha afectado, ha envejecido bien, o sea, como lo apreciaron en su momento, sigue generando como este incentivo de seguir recordándolo, incluso creo que me sigue sonando como muy novedoso, o sea, es muy fresco en ese sentido, si quieres vamos pasando de discos en discos, sí, bueno, tú vas o yo voy, vale, yo me voy a piratear la lista de otro invitado que no vino, no pudo venir Pepe, pero Pepe cuando dio su lista, eligió uno de mis discos, es que no queda así de ching, me gustaría hablar de, no estás Pepe, pero muchas gracias por intentar participar, espero que puedas venir en otra de nuestras mesas, eligió, tu pimpa butterfly, el que entro y clamar, para mí, ese sí es el mejor disco de la década, mi método de acomodo, digo, como yo bajo la música, yo todavía uso iTunes, entonces, yo lo que hago es ponerle en comentarios, como la calificación que yo le voy otorgando, entonces, este, lo voy acumulando, de hecho, si yo hago mi lista de los mejores discos de la década, o del año, porque voy generando listas de reproducción, entonces, este, pues ya al final tengo, los discos que tienen como una calificación, que es casi perfecta, un 5 de 5, en este caso, tu pimpa butterfly es, para mí es un disco perfecto, es un disco que para empezar, viene de esta trilogía de Kendrick Lamar, que ya había realizado con Good Kid, Mad City y Section 8, pero aquí en To Be a Mobile Play, es un disco conceptual, en el sentido de que, son propias reflexiones de Kendrick, respecto a la música, y a su forma de verse, como individuo dentro del género del hip, hop, o del rap, entonces, este, va siendo temático, va teniendo como una serie de, pesadillas, por así decirlo, y en estas pesadillas, va generando un poema, que a lo largo del disco, ya te lo va, va presentando de manera más concisa, hay momentos, sublimes, en donde, empieza, camina por una calle, llena de proyectos, porque él, él no niega su, su, su localidad, que es Compton, precisamente, entonces, va caminando, le gritan, tiene momentos, en donde también habla, con su propia, cuestión, de culpa, frente a, hechos como de, del alcoholismo, que en un momento, tuvo, en una sección, y que era la de Pulse, que, mucha gente la escuchaba, en los antros, y no la, no la analizaban, como era, porque no era una canción, que hablaba de beber, una más provecho de beber, sino de que te ahogabas, en tu propio demonio, entonces, aquí sigue este elemento, se encierra en un cuarto, reflexiona sobre, lo que fue su, su vida personal, con su abuela, y llega un momento, en donde el disco explota, en donde él se presenta, como el gran artista, incluso esa canción, es, hay, y empieza a decir, yo me amo a mí mismo, y tiene un coro de, muy, muy enérgico, casi como con un sentido, eh, religioso, por así decirlo, pero, de pronto la canción, a pesar de ser la canción, más pegajosa del disco, porque tú la estás escuchando, y si, te sientes este, como este sentimiento, de orgullo, y de banalidad, en un momento se corta, y dice, no, es que aquí estamos haciendo, y empieza a hablar de, de este sentimiento, de orgullo, hacia el, al hecho de ser, afroamericanos, ya, porque también, le está mencionando mucho, de la palabra negro, que se le hace una palabra, muy fuerte, porque él considera, como el legado, de respeto, y de príncipes, que en un momento fue a África, y el disco culmina, de una manera muy, muy preciosa, porque es, Kendrick Lamar, presentando su poema, y se lo está presentando, a nada más, y nada más que Tupac, y Tupac empieza, agarra una entrevista, que Tupac tuvo en Francia, en la década, pues, en la década de los noventas, y, a través de esta entrevista, tiene una conversación, muy natural con Tupac, entonces, es precioso ese momento, porque es un momento, donde, él está hablando con su ídolo, precisamente, y, está hablando sobre, estos, peligros que uno tiene, siendo una persona afroamericana, de, pues, matarse entre ellos mismos, en una parte, en King Kuta, empieza a decir esto, iba a hablar mal, de unos raperos, pero entre ellos se mataron, entonces, está siendo como muy inérgico, bajo esos sentidos, y, y lo curioso, es que también termina, en un tono muy, o sea, de que no tiene las respuestas, como tal, porque, pues, en un momento, Tupac ya no le da, ya no sigue esta plática, y mientras está hablando con él, lo puedes escuchar de fondo, que también es, es, es un, aparece un, un solo de, de, de jazzista muy, muy bueno, que es de este, ahorita se me fue el nombre, que hizo Heaven and Hercie, pero, ahorita, ahorita me acuerdo, como se llama ahí, y, y va devorando la, el sonido de todo el disco, y es un disco conceptual, es un disco que se aprecia mucho, y es un disco que también pone, yo creo que el hincapié, en el sentido de que, Kendrick Lamar deja en vergüenza, a muchos de los raperos, que ya llevamos arrastrando, y aparte como que reivindica el género, o sea, en la época que Kendrick Lamar aparece, con el anterior creo, y con, y con Butterfly, reivindica el género, en cuanto a, a esto, a un género, que no es nada más de fiesta, que no es nada más de, de, este, crimen, o esta gang, que estaba por acá, sino más bien, es, es reflexión, es este, protesta, es este, filosofía, cuestiones sociales, y de ahí, han venido, a lo mejor no muchos, pero han venido otros artistas, a, a seguir ese camino. Sí, se perfilan, y, y como te decía, no, dejen en vergüenza como artistas, como Bellas, como Lil Wayne, que no han sabido nunca de eso, claro, incluso nuestro artista más celebrado, de la década pasada, que era Kanye West, que en un principio, Kanye West sí empezó siendo esto, pero ya para este momento, es una persona totalmente egolatra, entonces, me parece muy curioso, que haga una caricatura, precisamente de Kanye West, y, y ves así como, este sentido, ¿no?, de que en un punto, Kendrick Lamar llega a ganar un premio, por su música, y un premio, que es este, el premio Pulitzer, si no equivoco, y, no, es el Pulitzer, pero es el Nobel, ¿no?, no, ¿la Kendrick Lamar?, sí, no, es el Pulitzer, no ganó un Nobel, el Nobel fue Bob Dylan, no, pero sí, el Pulitzer, que aparte es para, el primer rapero en la historia, y es como de, volteas a ver, qué hacen los demás, están a años luz, sí, no, y digo, yo, digamos que no he estado, no he estado nunca como familiarizado con el género, pero desde que apareció Kendrick Lamar, empecé a involucrarme primero con lo que él hacía, y luego con otros que han ido apareciendo, ¿no?, o sea, que han ido usando esta música que llega a mucho, porque no es lo mismo a lo mejor hacer esta protesta desde un género más underground, que desde el rap, con la producción y con el dinero que tienen para producir, y para llegar a tanta gente, ¿no?, y está, creo que sí ha sido un, desde otro escaparate, pero lo que llegaba a ser a lo mejor Tupac en su momento, pero él hacía desde otro momento, desde otro punto, ¿no?, desde otra trinchera, y Kendrick Lamar estaba haciendo como ese movimiento, pero en una trinchera diferente, como dices, rara, porque esa canción le puede llegar a alguien en un antro, y puede interpretarla de otra manera, como en realidad él quiere que se interprete, ¿no?, o sea, pero sí, sí creo que también, digo, no lo elegí ni mucho menos es de mis discos de la década, pero sí considero que es un, un referente en la música, además no sé qué significa chulear a una maricosa, pero suena pegajoso, se deben de ver bien, bueno, el proceso para elegir este disco, la verdad fue difícil, no sabía por dónde, justo semanas, un par de semanas antes de que me, me invitaras al ejercicio, estaba haciendo el ejercicio, pero con mis películas de la década, y también era, también era, era un, fue un rollo, fue complicado, me acordaba de una y luego otra, y así, entonces sucedió lo mismo con la música, pero creo que de los cinco que elegí, hay dos que sí están como un pasito adelante de los demás, que de alguna manera son, no parecidos en su, en la composición musical, sino en el contexto, y en lo que a lo mejor me generaron a mí, los dos son del mismo año, del 2016, pero el que voy a hablar es Skeleton Tree, de Nick Cave, hablaba con Luis hace rato, de que, si poníamos Ghost In, ¿no? que acaba de salir, el nuevo de Nick Cave, que es un discazo, y es una obra de arte, pero falta como ese parámetro de decir, bueno, para mí era como de acaba de salir, necesito darle como un aire, para alcanzar a, a interpretarlo, pero en cambio Skeleton Tree, ya le di todo el tiempo que le tuve que haber dado, y es, y es una verdadera joya, y, y algo que a mí se me hace muy interesante del disco, es que sale, lo termina de escribir, lo termina de escribir cuando se muere su hijo, y luego sale el disco, y deja esas letras antes, y las que salieron después, entonces se vuelve como en una especie de lamento, y al mismo tiempo, o sea, es la verdad un disco como muy, muy pesado, sí, es un disco pesado, profundo, este, que es, yo, te voy a admitir, no soy un fan de Nick Cave de mucho tiempo, soy nuevo, por así decirlo, a unos cuatro años para acá, siendo fan de Nick Cave, por un roomie que tuve, que lo escuchaba mucho, y me enamoré de Nick Cave, entonces, ya que me volví fan de Nick Cave, de verdad, sí es como entender al artista, el disco para mí fue como, poder entender a Nick Cave de quién es, y qué es lo que hace con su música, y después escuchas sus cosas anteriores, y ya te da como un parámetro mucho más grande, que hace con Skeleton Tree, por eso para mí, es uno de los, de los grandes discos de la década, por esta honestidad, creo yo, que Nick Cave imprime en el álbum, o sea, no le da tiempo, digo, la muerte de su hijo no le da tiempo, ahora sí, de digerirlo, y crear una obra de arte, como va, como va en caliente, va sacando la música, va terminando las canciones, va acabando de producir, y genera este disco, que para mí sí es como, no sé si un impulso en la carrera de Nick Cave, porque no lo necesitaría, pero, pero es muy catártico, fue de esa nación, de hecho, el 2016, es un año donde muchos discos, el otro disco era Black Star, de David Loewy, y el de Leonard Cohen, que también, en el caso de Black Star, creo que ahí es más la intención, de saber que, ya se encuentra en un punto final, y decidir hacer algo con esto, y el de Esqueletón, es como más, este, momentáneo, y cuando sabes de lo que ha pasado, lo escuchas y realmente te duele, o sea, logras sentir este sentimiento, de que le está reclamando casi a Dios, en este sentido. Sí, es como por momentos, se aleja de Dios, luego por momentos, entra a ese dolor que, ajá. Una persona normal, y justo es eso que dices, que es en ese momento, es momentáneo, es un, es un disco que no es que lo estuviera, no es que lo hiciera luego, luego cuando se muere su hijo, pero lo estaba haciendo en ese momento, entonces, todo cae ahí, no se espera, digo, que qué bueno que no lo hizo, qué bueno que no detuvo la producción, para, qué pelotas. Sí, exactamente, qué pelotas de seguir, y así, y regalarnos eso, porque al final, creo que fue para, para la gente que escucha música, fue un regalo que haya hecho eso, porque es, es arte como así, desnudo, total, y, y bueno, creo que habla muy bien de Nicky, y como hablábamos de Ghosting de este año, pues es una obra de arte, pero ya es una obra de arte, que tuvo tiempo para pensarla, para estructurarla, para crearla, y bueno, pues eso a mí me, esta lista que hice, sí tuvo que ver mucho, en lo que a mí me, me hizo sentir en ese momento, los discos que elegí, y, y este disco, es muy personal, por eso, porque era como el momento, en que me estaba volviendo, fanático de Nicky, y que hubiera, dado esto, es como, wow, qué mejor momento, que regalar este disco, justo cuando, me estoy convenciendo de un artista, no, que, que se desnude, que se entregue así, que no le importe, lo que está sintiendo, y bueno, creo que, para mí se puso a Nicky, en un escalón, en un pedestal, inalcanzable como artista. No, para ti Luis, que creo que no vamos a poder decir cinco, porque si nos estamos devorando el tiempo, entonces hay que ser un poquito más rápidos. Pues, mi siguiente disco, que, también lo, este lo elegí, justo por la cuestión, de, como la mezcla, de emociones que tiene, es, son, Baker, de, Death Heaven, Death Heaven, es una banda, muy interesante, porque ellos fusionan, la parte, como la tradición del, black metal, del instrumento, del instrumental, porque, a ellos no les interesa, como, toda esta ideología, antireligiosa, y tal, toman, elementos, del shoegaze, de hecho, es interesante, porque ellos, justamente, empiezan su carrera, en 2011, el disco, que refiero, es de 2013, pero, en esos años, el shoegaze, parece que volvió, ¿no? porque también, en ese año, My Bloody Valentine, publicó su, su homónimo, en, MBB, con minúsculas, de hecho, lo de, ese fue el que, uno de los que dejé fuera, que también, ah, dejé fuera ese disco, pero, pero, elegí este disco, porque, es un disco, complejo, en, en el sentido, eh, de, de, la escucha, es un reto, escuchar ese disco, es muy ruidoso, es, es de estos discos, como para escucharse, con audífonos, como para tener, todos los paisajes, porque es un disco, que cada canción, está como pensada, o a mí me genera mucho, la idea de paisajes, eh, a partir de, los efectos de la guitarra, esa es de las cosas, que disfruto mucho, eh, de, los grupos guitarreros, cuando tienen esta capacidad, para, a través de los sonidos, generarte como estas imágenes, y es un disco, imaginativo, eh, de repente, en el fondo, tienes como la voz, saturada, del black metal, y las baterías aceleradas, y encima, tienes como una capa, la capa del shoegaze, que, genera estas melodías, a partir de, como la estridencia, entonces, la mezcla, que ellos han logrado, en ese disco, creo que es, es casi perfecta, la, la amalgama, de los sonidos, porque tiene momentos, como de subida, y luego, vas como bajando, es como una especie, de montaña rusa, emocional, y, por eso, lo elegí, ese disco, de son, vader, a quienes, no hayan escuchado, Death Heaven, es una banda, que yo recomiendo, mucho, incluso, desde el mismo título, creo que es muy, black metal, el título, porque es, es una portada rosa, es una portada rosa, juegan con los contrastes, desde, su imagen, como tal, y por eso, quise elegir, son, Vader, sí, agarrando metal, ahorita, otro, del otro lado, conceptualizado, es, el opus de ponimos, de Ghost, Ghost, es una de las bandas, más entretenidas, que tuve, a lo largo de la década, porque es, es una banda que, normalmente, el metal, norteamericano, estaba como, muy consciente, de que, jugaban con esta idea, del satanismo, así en juego, precisamente, o incluso, el metal de antaño, o sea, como lo comparas con, como andas, como con, con este, Black Sabbath, en el caso de, de Ghost, es una banda, que tiene un sonido, de gloom metal, un sonido, que es, precisamente, como tú dices, es desde que, creo que ya no, no tenemos como, la costumbre, de escuchar discos, con audífonos, porque cuando, uno escucha con audífonos, escucha toda esta, gama de sonidos, en el caso, del opus de ponimos, digo, la introducción, con un órgano, es deliciosa, y, empieza con un rip, muy agresivo, y, ni siquiera, ocultan el hecho, de que hablan sobre, letras de Lucifer, y todo esto, pero lo maravilloso, es que, contrario a lo que uno, piensa de, ah, pues si estás hablando, de música, de satanista, por así decirlo, tendría que ser, vomitiva, o agresiva, y en este caso, no, es una, es música que hasta, podría escuchar tu, tu mamá, y literalmente me pasó, y, y se lo puso una vez, a mi mamá, y mi mamá, nunca, nunca cachó que, pero lo disfrutaba, lo disfrutaba, y decía, ah, está padre, se escucha como viejita, y hasta que le diga, sí, pero pues hablan de, del chamuco, mamá, la oración a satanás, y, de alguna manera, han ido evolucionando, eso es lo que me, me encanta, porque, no solamente adoptaron, estas, estas letras, y este sonido de antiguo, sino que también, empezaron a formarse, como con un sonido, del rock cristiano, pero siguiendo, bajo esta escala satanista, y me parece, muy divertido, en este, en este sentido, es un disco que, yo disfruto muchísimo, incluso, el, toda la parafernalia, de la banda, me parecía como, muy llamativa, no, no había una banda de metal, de esta, década, que me suene más, que ghost, y, y la verdad, pues digo, el próximo año, vienen por primera vez, ya de manera, bueno, no sería la segunda, porque la primera vez, vinieron al, al José Cuervo, eran cuando eran desconocidos, cuando todavía manejaban, este disco, y ahorita, vuelven, y ya es una de las bandas, más importantes, del mundo, entonces, yo, yo sí diría, pues Epónimus, escúchenlo, escúchenlo con su familia, es para toda la familia, ya duran al maligno, bueno, otro disco, los que quisiera comentar, Dios que no sé, cuál de los otros cuatro, que me quedan, más pertinente, pero sí quisiera hablar de, de, Melofobia, de, Cage the Elephant, el disco del 2013, si no me equivoco, es el tercer disco, de la banda, en, primero porque, Cage the Elephant, creo que es una banda, que hace rato que hablábamos, de Strokes, de Killers, de Arctic Monkeys, de, Franz Ferdinand, y estas bandas que, generacionalmente, marcaron, al rock, o sea, fuera como de, en esa, en la década pasada, cuál era el rock, pues eran ellas, eran esas bandas, y esta década, lo hemos dicho, no hay bandas, que digamos, son las bandas de rock, ¿no?, del momento, y creo que Cage the Elephant, son de las pocas bandas, al menos en gusto, que mantienen ese estilo, de queremos seguir siendo, una banda de rock, queremos, queremos seguir tocando rock, este, sin, sin, mutar demasiado, y ese tercer álbum, es como el más, este, el primero que, que amalgama esa identidad, dejando como, la experimentación, o este estilo de, todavía de banda de garage, ¿no?, ya como, formal, formal, es el primer álbum, que logra eso, este, es un disco que, que va del desorden, a la melancolía, y luego va un poco a una, a un perfeccionismo, más en la interpretación, y termina otra vez en desorden, o sea, te lleva como por esos caminitos, que, que precisamente es lo, lo que no hace estar escuchando sencillos, ¿no?, que lo que hace escuchar un disco, es eso, que vas, que dejas al artista, que tome el hablante, ajá, tome la rienda, y te diga, te voy a llevar por un camino, que no sabes cuál va a ser, pero te vas a divertir, y cuando acabas, y sales del disco, y dices, wow, esto es una banda de rock, ¿no?, cualquier persona, que quiera tocar con nosotros, creo que el Elephant Simán, tiene esa esencia de banda de rock, es una banda de festival, de hecho, yo los conocí, porque los vi en, en un Corona Capital, hace tres, cuatro años, no recuerdo, este, me los topé ahí, dije, no los conocía, y son una banda de festival, lanzándose, este, al público, y todo esto, entonces, a partir de ahí, este, los empecé a escuchar, y sí, me di cuenta, que son de esas pocas bandas de rock, que quedan, y, y bueno, este disco, creo que para mí es el mejor, tienen dos más después de ese, de hecho, el año empezó a sacar uno también muy bueno, pero Melofobia, creo que es el mejor de Cage the Elephant, y es un disco, que para estos, o sea, la gente que nos gusta como el rock, este, alternativo puro, o sea, el rock este, de esta generación pasada, de la década, que ya desapareció, Cage the Elephant, son como unos buenos herederos, de esa música. Ya para terminar, porque si ya, las cuestiones de las cámaras, ¿nos puedes decir tus discos? Sí. Y así, un, 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 un snippet, sí. Bueno, otro disco que escogí fue Body Talk, de Robin, es una cantante sueca, que ella surge, como en contraparte de Lady Gaga, de hecho, es como una reacción a Lady Gaga, al pop, y es muy interesante porque su pop es muy personal, también tiene esta cuestión de las colaboraciones, si les interesa mucho esta cuestión, hay una canción incluso donde sale, colaboró Snoop Dogg, haciendo una serie como de murmullos y como voz de fondo, y creo que es un disco muy dinámico, y a la vez es un pop muy bien producido, muy bien pensado, en una época en donde digamos como que el blanco, el tiro al blanco era Lady Gaga, ¿no? Ahí estaba Rihanna, ahí estaban otras artistas de pop, y Robin es muy honesta, es un disco en donde ella habla también como de cosas personales, y otro de los discos que elegí fue uno de Angel Olsen, que es su tercer disco, Angel Olsen es un artista del medio oeste de Estados Unidos, el disco que elegí se llama Burn Your Fire No Witness, y es una obra como de viaje, que tiene mucha cuestión emocional, letras desgarradoras, porque Angel en ese tiempo había sobrevivido a una ruptura amorosa, entonces tiene esta parte como de la angustia, del aislamiento, pero es un disco muy redondo a la vez, porque también involucra esta parte como de la sanación, es un disco de estos de sanación, sobre el dolor, pero también llegar a un estadio de bienestar personal, y por lo mismo también es una obra muy sincera, muy auténtica, y tiene la voz de Angel es muy interesante, porque tiene resonancia a vocalistas de country, de repente suena muy country, y creo que me falta un disco, dijiste Bon Iver, ah si Bon Iver, Bon Iver lo elegí porque en resumen es un disco monumental, tiene esta cuestión, a mí me gusta mucho cuando un artista se atreve como a ir más allá de su propia fórmula, o de su propio estilo, en ese disco escuchamos una voz fantasmagórica, que es la de Bon Iver, es un disco en donde él tiene este formato como muy apegado a la americana, estos géneros que tienen que ver con el country, con un rock muy campirano, pero él lleva esa fórmula más allá, porque también tiene la parte electrónica, también son letras que, de hecho lo curioso de ese disco es que las canciones son nombres de lugares, hay una canción que habla, es como la carretera de Minnesota con otro, con un pueblo ahí en medio, y Bon hizo este ejercicio de decir, bueno yo vivo de esta forma, mi estilo de vida es como muy campirano, de hecho dice él que es muy familiar, convive mucho con su familia, y quiso reflejar esa parte, en ese sentido yo sí lo relaciono mucho con la tradición como de Dylan, de los grandes cantautores norteamericanos, y Bon Iver es como ese representante, que además habla mucho del tiempo en este disco, y por eso lo quise incluir, además creo que es una obra muy significativa, y a la vez muy personal, que creo que ese fue otro de mis criterios, elegí discos que tienen mucho que ver con compositores, y como con su mundo, y básicamente esas fueron tus elecciones. Además de los otros tres que me faltaban, uno es Blackstar de Bill Bowie, el disco que más me hizo chillar de la vida. que la verdad es, digo decir de ese disco, nunca se van a acabar las palabras, digo lo saca, es una obra de arte por sí solo, o sea ya si no se hubiera muerto Bowie, ya era una obra de arte, y después pasa la tragedia, y se convierte en lo que es Blackstar. ¿Sabes qué es lo que más duele de ese disco? La última canción, la de No Puedo Darte Más, es como ay ya. Él sabía, pero es como toda esa mística de David Bowie, es tan potente, que todos estamos de acuerdo que él sabía, que después es que se iba a morir así a los días, entonces nos regala eso, cada canción es un adelanto de lo que dices, no me estás contando esto, ¿verdad? No es cierto lo que va a pasar, entonces sí es, y también el 2016, entonces sí fue un año muy fuerte. El peor año. Porque también se murió el de acá enfrente. Sí, también. Todos aprovecharon el 2016. Y bueno, los otros dos discos son en español, porque escucho mucha música en español, es lo que más me gusta escuchar, y bueno, uno es la Dinastía Scorpio, de una banda que se llama El Matón Policía Motorizada, es una banda argentina, después de, digamos que el legado argentino que deja el rock, después de su área exterior, han habido como muchas diversificaciones, que se fueron a la Murga, al Escalo, o más latinoamericano, y está también el post-rock, y el noise rock, y el rock alternativo, y creo que los más grandes representantes de ese género en este momento son El Mató, y el disco de la Dinastía Scorpio, fue como su gran consolidación, es un disco también redondito, de esos que, que no pues, no tienen un sencillo, o sea, sí lo tienen, pero tienes que escuchar el disco completo, para sentir lo que hizo la banda, y el último álbum, es de una banda española, que se llama, es una banda de Aranjuez, que se llama Rufus de Firefly, el disco se llama Magnolia, es su penúltimo álbum, es una banda muy psicodélica, el disco es muy psicodélico, es muy, juega mucho con referencias, a series, a televisión, a películas, y también es de estos, eh, disos que, que por sí solos, no, o sea, por sí solo como sencillos, no te generan, es un disco que te escucharon, va contándote una historia, a través de las canciones, desde lo más psicodélico, hasta, hay una canción que se llama Nebulosa Jade, que para mí es una de las canciones más románticas, que he escuchado en español, y habla de Game of Thrones, y habla de, de series y de películas, pero es una, es una poesía, entonces, eh, bueno, esos fueron los cinco discos. Yo creo que no digo los míos, porque ya no tenemos mucho tiempo, solamente diría que, mi disco favorito del año, y que también, se acerca a esta lista, que, es muy raro que piense eso, porque, es como muy, muy, muy reciente, para decir que yo soy de los mejores, pero creo que sí es, Titanic Rising, de Willis Blood, que es un disco que, también, creo que captura mucho esta melancolía, que tiene la, la, la cantante desde su concepción, o sea, y, y el hecho de que también, como que retome este pop, de, barroco, como el de los Beach Boys, o incluso, lo de los Beatles, en su etapa experimental, me parece muy llamativo, porque, no había escuchado eso, en, en ningún otro artista. No los conocía, y que, bueno, digo, ahora que me lo puse, no, aparte, o sea, desde la portada, es todo enfocable, es muy, muy, muy delicado, todo, o sea, y tiene como mantener, este sentido muy etéreo, y, digo, si hasta la primera canción, dice que, o sea, habla sobre volver al tiempo, y tratar de sentirse como, otra vez querido, y, también, en ciertos puntos, hay como unas reflexiones que tiene sobre la muerte de su mejor amigo, digo, ya uno ya teniendo sus propias experiencias, y es como muy cercano esto, pero, de alguna manera, lo escuchas, te sientes como en esta profundidad, de, melancólica, pero, de la misma manera, no terminas deprimiendo, o sea, como que te ayuda en este sentido, y, y aparte, es un disco cíclico, me encanta cuando los discos son cíclicos, porque lo escuchas al principio, y hay un ruido muy extraño, y lo escuchas al final, y, el ruido que lo conozca, ¿no? Y, pues ya para terminar, el mejor disco de gorilas de la historia, que es Plastic Beach, un disco que, digo, ya viendo los anteriores, y los más recientes, no hay ninguno que yo pueda percibir con el mismo impacto que tuvo ese disco, y es un disco que va pasando precisamente por todos los géneros, va trayendo artistas, trae a Mos Def en una canción preciosa que es Style, trae a al maldito Luz Reed, que también está rapeando, y que funciona, ¿no? Y también hasta tiene un comercial de serial, y aún así sigue siendo el mejor disco de gorilas, que ya nunca volvieron a tener eso, nunca. Sí, creo que es de ese, y el de This Is Happening, creo que fueron esos discos que cuando vi sus listas dije, chale, ahí tienen que estar. Bueno, lo bueno es que alguien los eligió. bueno, qué bueno que están ahí. Tienen un disco que odien de esta década, yo puedo terminar, se pueden desquitar, yo sí tengo uno. Don't Care, Mac, de The Andwood. Nunca, nunca la entendí a esa banda, no entiendo por qué. No es para entenderle, creo, ese disco. Sí, es como yo siempre digo, no, o sea, me gusta Betty Boop, quiero escuchar a Rapier, por supuesto, ahí está. Y lo sufrí en Chappie, lo sufrí en la música, y ahí siguen. Un disco que odio, híjole. No, 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 no puedo. No pueden odiar. Bueno, odio los tres discos que sacó Green Day, como estos. Ah, guácala. Esos tres, esa trilogía, digo, yo soy fan de Green Day, muy fan de Green Day, pero, pero esa trilogía fue dolorosa, o sea. Siguieron los pasos de Kiss cuando cada quien sacó su propio disco, y con ninguno de los cuatro armas. No, o sea, digo, después se reivindicaron con el que sacaron después, digo, ya no fue tan malo, pero esa trilogía de discos de Green Day fue horrible, vomitiva, era como de, ya, mejor, ya, sepárense, prefiero, prefiero quedarme con los buenos recuerdos. Aparte fue el mismo año en donde se pelearon con Justin Bieber. Ajá, sí, sí, todo estaba así. Dinos uno para odio. Podría mencionar en esa época, y tal vez es por, yo creo que la saturación que hubo, lo que hizo Lady Gaga como en esos años, me parece que, y es que fue más la cuestión como de repetición, porque esos discos de Lady Gaga, me parece que es ese pop repetitivo, en donde cayeron varios artistas, pero yo siempre señalo así a la culpable, al artífice, a Lady Gaga, porque llegó un momento en donde, después de, creo que, este disco, este concepto como de Monster y todo eso, empezó a repetirse mucho, y, y como que ella misma se encerró como en ese laberinto, ¿no? Entonces, como que hubo otros artistas que también entraron en ese juego, y, y por eso es que no, no, digamos que por eso no los he escuchado en estos años, eh, sus discos. ¿Qué más odias? The Fame, The Fame Monster, Born This Way, yo creo que The Fame Monster, sí, The Fame Monster, porque es como cuando ya agarró el, de cómo empezar a hacer, la fórmula, encontró la fórmula ahí, ajá. se siente como muy, se siente como mucho el artificio, y, y en realidad, es más la superficie, o sea, es como el, el juego este del encantador, y que, sabes que está, está jugando con las cartas, pero abajo no hay muchas, la ilusión, ajá, no hay algo que lo soporta. Ajá, entonces, eh, a diferencia de sus otros discos, en donde sí hay más, como, sí tiene más sustancia, más idea, en ese disco empezó como a tropezarse mucho, lo siento yo, y por eso no odio. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, dos. Echamos una platicadota, eh, nos pueden decir sus redes sociales rápido, para que los puedan encontrar. Eh, bueno, a mí personalmente me encuentran como Jinx16, en Twitter y en Instagram, y sigan disonantes, la plataforma que, que, donde escribo, donde contamos la música que se hace aquí en la región, y hablamos de esto y más. Eh, a mí en Twitter me encuentran como arroba Surreal Boy, niño surreal en español, y en Instagram, arroba Luis, guión bajo, Surreal B, eh, y sigan Avenida Digital 3.0, que es donde escribo sobre música, específicamente. Yo no necesito presentarme, yo soy el tipo que se traba de cine aquí, y les agradezco por estar aquí con nosotros. Gracias a vos otra vez. Me encantan por estar en otra oportunidad. Y nos vemos. Muerta le diga acá. MIGAlar. ARRABaman. MIGA. 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 Gracias.